Música Esta mañana se conocía por algunos medios de comunicación que se adelantaban de que el presidente de la república, Luisa Binadera, había dado instrucciones, él personalmente, de su despacho, a la dirección de migración. La comunicación, mediante esa nota, prohibía la entrada al país de 12 miembros reconocidos de bandas haitianas, de bandas criminales haitianas, que han estado asolando Haití y haciendo mucho daño. Pero también en el paquete venía la prohibición de entrada al país del ex primer ministro haitiano Claudio Yosset. Esta es la comunicación ya formal que ha sido difundida en su cuenta de Twitter por José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, publicaba la orden, la comunicación del presidente de la república. Vamos con el tuit y también vamos a leer la carta que acompaña ese tuit que fue la que el presidente de la república envió para la prohibición. Aquí está Paliza y bueno lo que dice el presidente en la carta es señor Venancio Alcántara Valdés, que es el director general de migración, instrucciones presidenciales para no admitir en el territorio nacional a extranjeros que impliquen amenaza para los intereses de las instituciones de la república. Y entonces está la atención del artículo 128 que le faculta, como presidente de la república o jefe de estado, a prohibir cuando resulte conveniente el interés público la entrada de extranjeros al territorio nacional y que en razón de ello la ley general de migración y su reglamento de aplicación permiten impedir el ingreso al territorio nacional de esos extranjeros que estén señalados por el presidente de la república o sea de una orden y señala que básicamente tiene que ver con antecedentes penales o que a juicio de las autoridades competentes constituyen algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional y los intereses de la república y ante requerimiento de los organismos de defensa y seguridad correspondiente. Dice yo, Luis Abinader, presidente constitucional de la república dominicana, en virtud de las atribuciones que se les confiere, dispone. Primero, se instruye para que en aplicación del artículo 15 de la ley general de migración y de sus reglamentos se impida el ingreso al territorio dominicano de Claudio Yosset, que figura como el primero. Hay que recordar, él fue ministro, ahora dice que aspira a la presidencia. De él vamos a ir porque él es un punto aparte entre toda esta gente. Aquí están los jefes de las bandas. Son desde Barbecue hasta las bandas conocidas. Yo debo decir que a cada rato, yo por ejemplo, sigo la policía nacional de Haití por aquellos temas que pueden ser de interés para la república dominicana y de cuando en vez a cada rato sale que lograron apresar en la frontera a un miembro de banda que intenta ingresar a la república dominicana. Puedo buscar alguno. Dice, apresamos hoy mientras trataba de entrar a la república dominicana. En los últimos dos meses llevo como cinco personas así, que no se publican ni nada, sino que a veces las autoridades haitianas la arrestan y también se ha dado caso de las autoridades dominicanas que han arrestado gente reconocida en las bandas delictivas. Evidentemente el único territorio que hace frontera con Haití es República Dominicana. Es donde se pueden ir por tierra, lo demás es mar o aire. Entonces es como una vía de escape si se ven en problemas y por eso hay que estar muy atentos. Yo creo que el tema de las bandas presentes en Haití que están en diferentes comunidades es un tema fundamental para la seguridad y eso no es discutible. Esa gente debería tener orden de arresto en su país, procesos judiciales, están reconocidos, se saben quiénes son los jefes de esas bandas, ahí están esos 15 miembros. Ahora, con respecto a Claudio Yosset, él no es una persona que dirige una banda, él fue ministro de Haití, aspirante a la presidencia, pero ha tenido un discurso de confrontación respecto a la República Dominicana. Últimamente mucho más fuerte, él ha dicho que República Dominicana quiere convertir a Haití. Hoy hablaba en su vertedero, dijo que no va a ser su patio trasero. Es como una disputa que yo no sé hacia dónde conduce ni hacia dónde le ayuda, pero dicen algunos que es una política también en Haití para hacer creer que tiene una mano dura, una posición dura respecto a República Dominicana. Y entonces el presidente en el primer número figura a este hombre, que actualmente está aspirando a la presidencia y recientemente le vimos encabezar grandes protestas en Haití contra el primer ministro actual. Yosset ha reaccionado en su cuenta de Twitter, vamos a ver lo que puso. Puso dos mensajes después que se dio a conocer que el presidente de la República Dominicana había ordenado, había dado orden de impedirle ingresar a territorio dominicano. Ahí tienen esta y lo podemos, y lo podemos, por supuesto, uno lo que hace en estos casos es que de inmediato le da traducción. Y ahí lo tenemos en traducción. Aquí voy yo desde mi cuenta. Su cuenta es asimismo Yosset, Claudio Yosset, y ustedes están viendo el nombre para que puedan percatarse. Entonces, su reacción llegó apenas unas horas después. Está súper, súper difundida, súper difundida. Tenemos, déjame ver cuánto tiene repetido. Tiene 612 respuestas en 1, 466. A algunos dominicanos le responden también en castellano. Él habla perfectamente también en castellano. La primera dice, el presidente Luis Abinader me prohibió la entrada a la República Dominicana. Me cataloga como el enemigo número uno de los racistas dominicanos. Supongo que el número es porque era el número que figura. No es una sanción, es un honor, dice él. Lo recibí a nombre del padre de Salín, Toussaint y Cristóbal. Seguimos luchando por construir el país en el ámbito de su historia. El segundo tuit que tiene él, tiene un segundo, son dos. El segundo tuit que él publica también está dirigido en el mismo sentido. Vamos a ver el segundo. Son dos mensajes que ha colgado en su cuenta y que entran muchísimos dominicanos a contestar también. Él dice en este segundo, Tengo prohibido entrar a la República Dominicana porque defiendo a Haití y a los haitianos. Porque combato el anti-haitianismo primario contra mis compatriotas y porque me opongo al proyecto de los líderes dominicanos de hacer de Haití el vertedero de los dominicanos o de República Dominicana. Ven, es un lenguaje de mucha confrontación. Ha sido así desde hace ya bastante tiempo. Lleva unos años ya el ex primer ministro hablando en esos términos que no ayudan, que no parecen ser unos términos de buena vecindad. La decisión del presidente de la República es muy inusual. Yo estaba buscando cuando fue la última vez que se había dado una orden así, de presidencial, de impedimento de entrada a un extranjero. En el caso de los jefes de bandas, incluso si el presidente no hubiese dictado esa orden, deberían estar avisados todos los puntos fronterizos y aeropuertos y demás de que esta gente dirige bandas en Haití porque hay gente que está en búsqueda y captura. Se supone que han estado en conflicto con la ley. Son criminales. En el caso de Yosete es más bien una actividad política de un sujeto que ha tenido unos pronunciamientos. Podemos ir a sus pronunciamientos hacia atrás y él ha sido reiterativo. Y está basando su campaña en cierto modo en el antidominicanismo, diciendo que los dominicanos, hablando de los líderes, por ejemplo, él dice que los líderes de República Dominicana quieren hacer de Haití un vertedero. Es como muy generalizado y de plena confrontación. Esto no creo que dé más. O sea, es una decisión. Es alguien que tampoco sabemos si querría venir a República Dominicana. Yo pienso que, tal como él ha hablado durante tanto tiempo, probablemente no quiera estar en este territorio, aunque República Dominicana es el lugar de paso idóneo cuando alguien de Haití va a tomar un vuelo con las condiciones que tienen. Incluso muchos líderes haitianos reciben atención médica en República Dominicana. Esto pasa como cuando a un político dominicano le quitan la visa en Estados Unidos. No puede ir a Estados Unidos. Es regular. Es una atribución de los países decidir quién entra y quién no puede entrar a su territorio. Pasa. Ustedes lo han visto. Que tal funcionario de Estados Unidos, por las reservas que sea, porque crea que significa un riesgo, o porque esa persona ha violentado leyes para ellos innegociables, o porque es corrupto y quiere mandar un mensaje, o porque se vinculó a algo que ellos entienden que es ilegal o irregular, según las leyes estadounidenses, le retiran la visa. Digamos que la forma, la manera, un retiro de visa, a veces mandan a buscarlo, hay cantidad de funcionarios que dicen, muchas veces o exfuncionarios que han dicho, que han contado, yo estaba trabajando y me mandaron a desitar de la embajada de Estados Unidos, fui y me pusieron un sello cancelado, o sea, si le cancelan la visa, y generalmente es una información que va directo a la persona. En este caso, las órdenes están emitidas para el personal migratorio de República Dominicana, que no puede permitir la entrada, ni de estas personas, ni de este señor, porque como digo, el caso de él es un caso aparte. Yoset aspira a ser presidente de Haití. Él se ha manifestado. En un primer momento se habló de que él tenía posibles vínculos con el asesinato del presidente haitiano, pero eso nunca se probó y realmente no hubo ningún proceso y las investigaciones están estancadas y él se puso al frente reclamando que se aclare la muerte de su presidente, el asesinato, que fue un magnicidio del presidente de Haití. Eso lo dijeron en Colombia y no más, o sea, se alegó por el mundo entero que ellos decían tener datos, pero después eso nunca más supimos de ese proceso. Ahora, con un Haití que está en un desorden terrible, Haití está dominado por bandas armadas, sus mujeres, niñas violadas, jóvenes abusados, gente decapitada, una situación de inestabilidad muy grave, con hambre y con precariedades, él ha dicho que aspira a la presidencia de Haití. Y lo hizo en un discurso donde de paso criticó a la República Dominicana porque él considera en su visión que un activo bueno que tiene es esa confrontación y ha ido ahí cada vez, cada vez, cada vez, cada vez hasta llegar a este punto que le prohíban literalmente la entrada a este país. Vamos a ir a la pausa, señor director, por supuesto, uno está pendiente, no creo que después de ahí se produzcan más reacciones. Hacemos la pausa y tenemos otros temas que tratar en la jornada de hoy. ¡Gracias!